La Iglesia Primitiva, Historia Bíblica 310 Saulo, que también era conocido como Pablo y Bernabé, junto con Juan Marcos como ayudante, partieron en barco a la iglesia de Chipre, el hogar de Bernabé. Cuando llegaron, se encontraron con un hechicero llamado Elimas, que fue a recibirlos. Él trabajaba para el gobernador romano Sergio Paulo. Cuando el gobernador se enteró de que Pablo y Bernabé habían llegado a Chipre, envió a buscarlos. Quería saber más acerca de Dios, pero Elimas no quería que hablaran con su señor. No creas nada de lo que dicen, le dijo al gobernador. Elimas era un enemigo de Dios. Pablo miró fijamente a Elimas. —Sé que estás lleno de mentiras y engaños, le dijo Pablo. A causa de ello, a partir de ahora quedarás ciego. De repente, Elimas dejó de ver. Fue de aquí para allá, tanteando, buscando a alguien que lo ayudara. Cuando Sergio Paulo vio lo que había sucedido, creyó en el poder de Dios. La Biblia en 365 historias. Esta historia bíblica la vamos a buscar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 13, versos 4 al 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!